¿Tengo feedback al micrófono abierto? No sé. Bueno. Buenas tardes, mis queridos aprendices. Buenas tardes, mis queridos aprendices. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera sesión en línea. English.works 1. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver las temáticas relacionadas con las actividades previas y con la unidad 1. En este momento estoy compartiendo con ustedes. Estoy compartiendo plataforma. Estoy en el espacio correspondiente a la sección de anuncios. Anuncios. Ok. This is not necessary. Come on. La sección de anuncios. Ok. Con el último anuncio que publiqué que corresponde a la invitación a esta sesión de hoy. La sesión en línea del día de hoy. Bueno, ustedes son del nivel 1. No sé quiénes de ustedes hayan hecho nivel 0. Probable que no todos. Probable que no todos. Muy seguramente no todos. Hicieron el English.works Beginner. Entonces, a partir de ello, pues voy a charlar con ustedes. Les voy a contar el proceso. Eso, digamos, desde la perspectiva de o asumiendo que no conocen la plataforma como tal. ¿Cierto? Listo. Entonces, nosotros ingresamos aquí al curso. Digo nosotros porque tanto ustedes como yo ingresamos exactamente de la misma manera a la plataforma. Y, pues, independientemente del rol que tengamos, vamos a tener básicamente la misma pantalla y la misma interfaz. La misma interfaz también se dice. ¿Listo? Bien. En la sección de anuncios ustedes van a encontrar toda la información necesaria para el desarrollo del curso. Toda, 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 toda. Empezando desde la bienvenida. Este es un anuncio publicado. Fue el primer anuncio que se presenté. Eh. Dando información de este curso. Entonces, vale decir que este es un curso de tu complementario. Así lo, lo, digamos, tipifica el, la, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Eh. Complementario quiere decir que, que no es un curso, digamos, del, de carácter, eh. ¿Cómo se llama? Titulado. O sea, no es ni técnico ni tecnólogo. Sino que sirve para, como lo dice su nombre, complementar los conocimientos de los aprendices. Eh. 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 Mi nombre es Harold Enrique Rodríguez Díaz. Soy su tutor. Eh. Estoy trabajando en el Centro de Desarrollo Agroempresario del Turístico del Huila en la Plata. Estoy en la Plata Huila. Eh. I'm, I'm, I'm your teacher. Soy licenciado en inglés como lengua extranjera. Tengo una especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Ah. Me encanta ese nombre porque fue bien complicado. Pero bueno. Tengo esa especialización. Y bueno, soy profe ya hace un buen tiempo. Listo. Y tengo el honor de, porque para mí es un honor, de estar aquí con ustedes el día de hoy. Este curso al cual ustedes se han unido. ¿Cierto? Del nivel uno. English that works one. Es un curso de sesenta horas. ¿Qué quiere decir que sea de sesenta horas? Pues que el SENA asume que ustedes van a poder dedicarle diez horas semanales. A el curso. Por tanto, si nos dan sesenta horas. ¿Cuántas semanas son? ¿Qué me dice cuántas semanas son? Sesenta horas. ¡Ey! Thank you so much, my dear apprentice. Exactamente. Seis semanas. ¡Wow! Esa es una buena cantidad de tiempo. El curso tuvo o tiene como fecha de inicio el pasado trece de mayo. El viernes. ¿Sí? Y fecha de finalización el veintiocho de junio. Imagínate, del trece de mayo al veintiocho de junio es bastante tiempo. Pero, ¡ojo! Atención. El veintiocho de junio no es. Es el cierre del curso. O sea, es la finalización del curso. Pero no es la fecha hasta la cual ustedes pueden enviar trabajos. No. Esa es la fecha en la que se les cierra el curso a todos. A ustedes, mis queridos aprendices y a mí como tutor. ¿Qué es esto que yo debo haber cerrado o debo tener un límite, establecer un límite? Bueno, yo no. El SENA me establece un límite hasta el cual puedo recibir evidencias pues para poder entregar todo eso el día veintiocho. ¿Cuál es esa fecha límite? Pues el veintiséis de junio. Entonces, atención. No se confíen. Ah, voy a enviar. Tengo hasta el veintiocho de junio para enviar evidencias, presentar trabajos. No. Tienen hasta el veintiséis de junio máximo. ¿Ok? Quiere decir esto que estos cursos complementarios que se basan en el enfoque constructivista en el cual el aprendiz es el protagonista de su proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y quien de manera autónoma, responsable, voy a prender mi cámara porque de pronto dicen no, no es un profe real, es la inteligencia artificial. Ok, aquí estoy. Entonces, les estaba diciendo, quiere decir que en este enfoque el aprendiz desarrolla de manera autónoma, autogestionada, responsable, autosuficiente, en el tiempo, en el horario que se le antoje, ¿cierto? O sea, tiene toda la libertad para moldear las cosas y desarrollar su proceso de aprendizaje. Pero, ojo, hay un límite. ¿Cuál es ese límite? Veintiséis de junio. El veintiséis de junio es la fecha máxima. Si el veintiséis de junio a las once y cincuenta y nueve no has enviado tus evidencias y envías, al fin decides que enviar el veintisiete a las cero 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 cero, un minuto después, ya la plataforma no les va a dejar enviar nada. Ok, porque esa era la fecha límite. Entonces, ustedes son dueños del proceso, son dueños del lugar, ¿cierto? Y del tiempo. Son dueños del espacio y del tiempo para desarrollar este curso. Pero hay un límite y el límite es veintiséis de junio, ¿vale? Todas las evidencias van a estar disponibles todo el tiempo. No tiene que decirme. Hay personas que me escriben, ay, profe, por favor, ábreme la evidencia tal. Y yo, pero, ¿de qué me hablas? ¿Cierto? ¿De qué me hablas? Si es que ninguna evidencia ha sido cerrada. Las evidencias no son cerradas. El veintiséis de junio sí se cerrarán todas. Y todas están abiertas desde el principio, ¿vale? Bien, eso es chévere porque ustedes entonces tienen la libertad, ¿cierto? Tienen el control, tienen el poder. Bueno, entonces recuerden eso. Cada unidad tiene una fecha límite, pero esa fecha límite es recomendada, ¿ok? Es una recomendación, no es camisa de fuerza. Ahorita hablaremos de eso. Listo. Están establecidos unos canales de comunicación, están los foros, están estas sesiones en línea y está un WhatsApp del cual les estará enviando un correo electrónico. Atención, les voy a enviar un mensaje de correo electrónico para que ustedes, por favor, se unan a través de ese enlace desde su celular, le hacen clic, bueno, no sé, y entran y ahí se unen, se unen al grupo. Yo no uno a nadie. Hay personas que me escriben, profe, que por favor agrégame al grupo. Bueno, yo no agrego a nadie. Ustedes se vinculan de manera directa. Toda la información, como les estaba diciendo, toda, toda la información del curso está aquí en los anuncios y toda va con copia de su correo electrónico. Nadie me puede decir, ay, es que a mí no me llegó el enlace a lo del WhatsApp. Mentiras, porque está aquí y está en copia de su correo electrónico. El correo electrónico que tenga registrado en el SENA, que es el mismo correo electrónico al que seguramente le llegó la notificación diciéndole bienvenido al curso, ya quedó matriculado, ¿cierto? Entonces, toda la información está aquí, aquí. Y bien, bien especificada, con copia de su correo electrónico. Entonces, recuerden, finaliza el 28 de junio, pero la fecha límite de entrega de evidencias es el 26 de junio. Bueno, en esta semana vamos a desarrollar básicamente dos actividades. No puedo llamarlo dos unidades. Pues una sí es una unidad. La primera es Previous Activities, que no es necesariamente una unidad. Es básicamente un... ¿Cómo llamo esto? Previous Activities. Bueno, sí, llamémosla una unidad. Está bien. ¿Listo? Vamos a llamarla una unidad. Donde hay unas cuatro actividades a desarrollar. ¿Listo? ¿Cuáles son esas cuatro actividades? Actualizar la información personal. Llenar la encuesta correspondiente al sondeo preliminar. Realizar su presentación personal a través del enlace al foro social. Se van a entrar al foro social y se van a presentar en inglés. Y van a participar en el foro de exploración de la plataforma. Platform Exploration Forum. Eso es todo. Es sencillo. Por eso les digo, no es realmente una unidad. Y adicionalmente vamos a desarrollar la unidad uno. ¿Listo? Bien. El último anuncio tiene que ver con la invitación a esta sesión en la que estamos hoy, en este momento. ¿Cierto? Que el enlace inicial, bueno, tuvo problemas. Ok. ¿Listo? So far, so good. Díganme ustedes, so far, so good. ¿Me he hecho entender? ¿Me han escuchado suficiente y correctamente? ¿O necesitan que haga una aclaración adicional? Porque a continuación voy a contar cómo vamos a navegar por el curso y cómo vamos a realizar las evidencias. Entonces, ustedes me dirán, ¿claro o no claro? ¿Suficientemente claro o, profe, no te entendí nada? You tell me. Profe, buenas noches, qué pena. Ok, no te preocupes. Dime, ¿por qué la pena? ¿Me va a decir algo? Sí, profe, perdón, no entendí. No se abre correo en grupo de WhatsApp, sino todo en correo. No, sí, vamos a crear un grupo. Yo voy a crearles un grupo en WhatsApp para que ustedes se unan. O sea, yo les voy a enviar el enlace para que ustedes se unan desde su celular. Ok, muchas gracias. Sí, para uno, pues, como para no escribir en la plataforma, sino que mejor en el WhatsApp y ya sin... Sí, es que el WhatsApp es más directo, ¿no? Aquí normalmente los mensajes se me embolatan mucho, se me embolatan entre revisar. En ese momento tengo cuatro cursos a mi cargo, todos diferentes en cuanto a que unos son de English.word1, otros de .word2 y tengo .word4, ¿cierto? Entonces todo eso, imagínate, es una locura para poder ver esos correos a quien se me bravan, deja entrar. En cambio, por WhatsApp los leo a todos a la hora que caiga. Una recomendación, eso sí, cuando me quieran hacer una consulta por WhatsApp, láncese con la consulta, profe o teacher o instructor, como quieran, tengo una consulta. Buenas tardes, buenos días, si quieren, buenos días, buenas tardes, tengo la siguiente consulta, ocurre que esto ta, 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 y yo les doy respuesta, ¿sí? Si no le puedo dar respuesta en ese momento, le doy respuesta más adelante. Hay personas que me escriben hola, y ahí se queda un hola. Entonces, si yo veo que alguien me escribe hola, yo no respondo a un hola, porque no tengo tiempo para ponerme a decir, hola, ¿cómo estás, profe? Yo estoy muy bien, me gustaría, pero no lo siento, no. El objetivo de ese chat es para que, para que solucionar cosas, ¿sí? O que, buenos días, profe, buenos días, y se queda ahí. Y yo, pues, muy querido, pero no tengo tiempo, ¿sí? De una, de una, ¿cierto? A la lluvular, dicen, bueno, listo. Muchas gracias. ¿Cómo está? Con muchísimo gusto. ¿Cómo está organizado nuestro curso? ¿Cómo vamos a navegar por el curso? Muy sencillo. A través del menú de herramientas. Mírenlo aquí, qué bonito. El menú de herramientas. ¡Uy, qué chévere, profe! Menú de herramientas. Yes, I know. Lo sé. Muy chévere, ¿cierto? Ok. Entonces, en el menú de herramientas tenemos, entonces, por default, los anuncios, que es donde estamos en este momento. Los participantes, que les permite conocer a sus compañeros aquí del curso, son ochenta. Contenido del curso, que es donde desarrollamos, precisamente, el proceso de aprendizaje. Ahí es donde está todo el material de aprendizaje y las evidencias que vamos a desarrollar. Digamos que, desde mi punto de vista, es el enlace más importante de todo. Ese contenido del curso es clave. Sin contenido del curso, no podemos hacer nada. ¿Vale? Entonces, ahí está todo. ¿Bien? Aquí hay dos botones que solo yo tengo. Ustedes no lo van a tener. Está el botón de los foros. El botón de evidencias. El botón de las sesiones en línea. Aunque yo les estoy publicando las sesiones en línea, como corresponde. El sesión de, bueno, este creo que es solo mi evaluaciones. Sondeos, wikis, asistencia, eso es del teacher, galería, chat, competencias, acceso, bla, bla. Bueno, ustedes hacen la lectura ahí, ¿listo? Como les mencionaba, tenemos unos que tienen ustedes, yo tengo otros, ¿bien? Entonces, ¿cuál nos vamos a enfocar hoy? Vamos a enfocarnos en anuncios y vamos a enfocarnos en contenido del curso. Aunque también vamos a hablar del botón foros y del botón evidencias. ¿Listo? Bien. Entonces, profe, ¿cómo hago para empezar a desarrollar el curso? Muy bien, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que vas a hacer, mi querido aprendiz, my dear apprentice, this is what are you going to do? Lo que vas a hacer es ir a contenido del curso. Este botoncito que está aquí, que dice contenido del curso, lo va a hacer clic. Y él me va a mandar allá, me va a enviar a una nueva ventana, permiso. Listo. En esta nueva ventana, ustedes van a ver la forma como los diseñadores del curso, de la plataforma, ven el curso, los contenidos, y los ven como unas carpetas. Una carpeta que contiene un folder, carpeta, bueno, en Barranquilla le decíamos carpeta, en Bogotá le decíamos folder. Ok. Una carpeta que contiene el curso, english.works1. Ok. Y dentro de esa carpeta hay otra carpeta, otro folder, que se llama proyecto. Proyecto se refiere precisamente a lo que es este curso, un proyecto. Tal vez se complican un poco, ¿no? Podrían pensar ustedes si yo estaría completamente de acuerdo con ustedes. ¿Vale? Thank you, por favor. Si tienen por ahí un micrófono abierto, me lo cierran. Thank you. No quisiera pasar por la grosería de cerrarles el micrófono. Bueno, alguien me alzó la mano. Ana P. Martínez. Dime, Ana. ¿O ya me dijiste? Sí, teacher, ya. Qué pena. Ah, bueno, entonces puedes bajar la manito. Thank you. Thank you. Ok. Bien, entonces para ingresar vamos a hacer clic en proyecto. ¿Listo? Entonces tenemos más carpetas, más folders. Tenemos program information, previous activities, schedule, activity one, activity two, activity three, activity four, online sessions, and so on. ¿Listo? Listo. Entonces. Ok. Program information es la información del programa. Si ustedes entran ahí, bueno, van a encontrar una serie de información. Ok. Cuando yo le hago clic a la carpetica, justo se abre y me muestra los papelitos que están dentro de la carpeta. Los papeles, vuelvo a hacer una analogía, se refiere al contenido como tal de esa carpeta. En este caso, program information, si yo le hago clic a program information, aquí se va a desplegar de una manera organizada, como si fueran las hojas, ¿sí? De esa carpeta, el, el, digamos, el contenido hojita a hojita de lo que es ese lugar en particular que estoy verificando. En este caso, el program information, ¿sí? Entonces están las instrucciones. Esto es muy fácil de navegar. Flechita a la izquierda, flechita a la derecha, aquí en la parte superior. Entonces, flechita a la derecha. ¿Listo? Este es el curricular design. El curricular design es el famoso diseño curricular. Si alguno de ustedes le llama la atención, le hacen clic, aquí dice, click here to download the curricular design, le hacen clic y les baja, les descarga el diseño curricular del curso. Les puede llamar la atención. Está ahí, chévere, ¿vale? Y está el program information. Program information, que está tanto en una versión multimedia como en una versión en PDF, corresponde a todo el contenido que hay aquí en cuanto al diseño, elementos. Entonces, pues, miremos un momentico aquí por la versión multimedia. Le voy a hacer un clic un momento. ¡Ah, qué bonito! Perdón. A ver, sí, sí, me apuntó. Mira, qué chévere. ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¿Ok? Entonces, aquí en program information. Carga, le hago clic, program information. Vea, está todo presentado muy bonito. Me parece que es una forma interactiva muy chévere de ver las cosas. Listo. Y ahí está, miren. Ustedes van navegando, inicia introducción. ¿Cierto? Contenido. Contenido. ¿Qué más está ahí? Resultados, criterios de evaluación, metodología. ¿Cierto? Pues, de las cosas que yo diría que, bueno, next, next, next. ¿Cierto? Ah, está muy chévere. Yo se los dejo ahí. Les recomiendo que lo hagan. ¡Qué bonito! Pienso que está presentado muy, muy chévere. Pero quiero regresar aquí a... Si este señor me deja eso. Bueno. Bueno, les recomiendo que jueguen con eso. Aquí hay algo importante que es la netiqueta. Yo les recomiendo, por favor, que trabajen la netiqueta. ¿Ok? Es importante esto. La etiqueta para que, por favor, tengamos que escribir. Como, 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 como dirigirse o como escribir dentro de los foros con mis compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por favor. Listo. Bueno, lo dejo ahí para que ustedes naveguen en eso más adelante. ¿Listo? Y está la versión descarga. Listo. Ese es Program Information. ¿Vale? Pero antes de lanzarme a Previous Activities, quiero que ustedes me acompañen aquí a una carpeta que dice que esta palabrita extraña, bien, bien extraña. Dice schedule en inglés. Schedule. Inglés, americano. Los británicos, los británicos, lo llaman schedule. Schedule. Se parece más a como le diríamos nosotros. No, schedule. Schedule. Schedule, dicen los gringos. Ok, schedule. Voy a hacerle clic. Schedule es lo que nosotros llamamos un cronograma. O el horario. Si quieren llamarlo horario, más un cronograma. A ver, ¿qué pasó? Ah, ok. Ahí está el schedule. Organizado de una manera tal. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, mira. Mira lo que vamos a hacer. Ahí está. Variamos las Previous Activities. Learning Activity 1. Learning Activity 2. Learning Activity 3. Learning Activity 4. Son las cuatro unidades y las Previous Activities. O sea, las actividades previas y las cuatro unidades. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente. Previous Activities, que estamos en este momento, que corresponde a estas evidencias. Estas cuatro actividades que se hacen rapidísimo, van de mayo 13 a mayo 26. Tienes todo ese tiempo para desarrollarlo. ¿Listo? Pero dice también, ojo, la unidad 1, que es Learning Activity 1. Ok. Dice que tiene estas actividades. Reflection Activity. Evidence My Profile. Evidence Interactive Activity. Personal Information. This is My Family. An Interview. Estas actividades de la unidad 1. Tienes para desarrollar 13th to May 26. También de mayo 13 a mayo 26. Tienes 13 días para desarrollarlas. Dos semanas. ¿Vale? Dos semanas. Hay 20 horas para desarrollar esto. ¿Listo? Y aquí ustedes ven como en un color diferente y tal. Una fecha y una hora. Esto se refiere a la sesión interactiva. Nuestra sesión online. Lo que estamos haciendo hoy. Que dice May 16th from 6 p.m. to 8 p.m. O sea, de mayo 10, 16. Hoy de 6 a 8. Ah, ok. Perfect. Listo. La unidad 2, que incluye estas actividades, va de May 27 to June the 3rd. Ok. Mayo 27, junio 3. Y tiene la sesión en línea mayo 27 de 6 a 8 también. From 6 to 8 p.m. Ah, ok. Pretty good. Pretty good. Muy bien. Ok. Learning Activity 3. La unidad 3. Es a lo mismo que hay unas actividades, unas evidencias. Y va de June the 4th to June the 11th. De junio 11. Listo. Perfect. Very good. Ok. Y finalmente la unidad 4. Dice. Ok. Todo esto que hay que hacer. De. June 12. June 26. De junio 28. Pero ojo. Course Closing. June 26. Junio 26. Es el cierre del curso como tal. Así que pilas. Y tenemos una sesión programada. Esa última. June the 13. From 6 p.m. to 8 p.m. De 6 a 8. Esa es nuestra última sesión. Entonces ustedes. Cada vez que quieran recordar. Oye. ¿Cuándo es que tengo tal? O hasta cuándo va esta semana. O hasta cuándo va esta unidad. Pues se refieren. Nos van a ir aquí al Schedule. El cual de todas formas pueden descargar. Véanlo. Aquí hay un. Dice. Click here to download the Schedule of Activities. Entonces aquí le puedes hacer click. ¿Cierto? Y pueden descargar. Voy a descargar una versión. Mírenlo. ¿Se la ven? Para que la tengan ustedes. Ahí. Disponible. Y se acuerden. Ah, no. Pues si cualquiera pregunta. Mira. Pues si me estás preguntando. Es porque ni ves las grabaciones. De las sesiones en línea. Ni ves. Ni lees los mensajes. Que el profe coloca ahí. Sí. No estás leyendo nada. Estás. Cuando ese curso. Le dices antes de responderle. Porque tú sí le prestas atención a todo. Y tú sí tienes tu cronograma. That's it. Thank you. No es bullying. Listo. That's it. Bien. ¿Queda claro dónde encontrar el Schedule? ¿Dónde encontrar el cronograma del curso? My Dear Apprentices. ¿Es claro? ¿O queda alguna duda al respecto? Dígame. Dígame con calma. No. No. No es así. No es así. Ok. Ok. Listo. Entonces el Schedule. Vale. Ahora sí me voy a devolver. Y vamos a ver los previos activities. Ok. Vamos a verlo. Entonces hago clic. Bueno. Voy a hacerle clic a la carpeta aquí para hacer. La Schedule. Activities. Me aparece la hojita de contenido. Le hago clic en la hojita de contenido. Listo. Entonces dice Instructions, dear learner. Please navigate using the buttons and develop the previous activities. En español. No habla de esto. So sorry. Ok. Entonces vamos a ver qué es. Dice. Primera actividad. Dice. Update personal information. Lo que pide es que por favor actualices información. Información personal. ¿Dónde hay? En la plataforma Sena Sofía. Si nos tienen muy claro. Cómo hacerlo. Pues vean. Ahí hay una guía. Clic here to download the document. Te le hacen clic ahí. Y van a poder descargar el documento. La guía. Para hacer ese proceso de actualizar la información. Si están recibiendo los mensajes del curso y todo. Quiere decir que por lo menos el correo electrónico está bien. Pero es posible que necesitan actualizar algún documento. Entonces verifiquen eso. Por favor. Bien. Eso obviamente no lo hacen aquí. Tienen que ir directamente a la plataforma Sena Sofía Plus. Esta es la plataforma Territorium. Que es la de los cursos como tal. ¿Listo? Bueno. Veamos cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es el Social Forum. Social Forum. Teacher. Yes. Social Forum, my dear apprentice. El objetivo del Forum es que ustedes empiecen a practicar, interactuar en inglés. Eso implica, por favor, que escriban en inglés. Profe. ¿Sabes? Mi inglés no es muy bueno. Pues estoy apenas aprendiendo. Precisamente por eso. Vas a escribir con el inglés que tengas. Con tu inglés básico. Y te vas a presentar. Hello. Creo que todos saben escribir un hello. ¿Cierto? My name is fulanito de tal. I am. Veamos un ejemplo de cómo es eso. Más bien, profe. Porque me estás dejando así como, como loco. Entonces, mira. Podemos ir al foro desde aquí. Haciendo clic en el botón que dice ver foro. Listo. Él nos va a enviar directamente al sitio donde están ubicados los foros. Bien. Míralo. Ahí está. Y aquí puedo ver todos los foros que están disponibles. En este momento tenemos social forum. El platform. Y evidence for my ideal home. Bueno, ese todavía no está listo. Bien. Entonces, tú dices, ah, ¿cuál es el que voy a participar? ¿Cuál es el que van a participar, perdón, de todos esos tres foros? ¿Cuál, cuál? Social forum. Ay, thank you. Thank you so much. Ajá. Social forum. ¿Hay alguna otra forma de acceder a estos foros? Claro que sí. ¿Cuál es esa forma? Pues mira, cuando estás aquí, cuando ingresas al curso, ¿cierto? Que quedas en la sección de anuncios. Buscas aquí en las herramientas el botón que dice foros. Aquí está foros. Entonces, yo le hago clic. Y vean, me envía exactamente al mismo lugar, ¿cierto? Y busco el foro en el que voy a participar. ¿Cuál es ese? Mira, social forum. Voy a ir aquí al otro lado. Y ya, social forum, perdón. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo participan ustedes en el foro? Pues lo seleccionan. Dice, aquí está social forum. O sea, lo ubican. No lo seleccionan. Responder. Hacen clic. Responder. ¿Listo? Resulta que en la presentación del foro yo he colocado un ejemplo de cómo pueden hacer su presentación. La hice muy sencilla. Renglón por renglón. Frases sencillas. Oraciones sencillitas. Utilicen ese modelo. Yo empiezo con un. Hello, dear students. Hello. Hagan un hello. Hello, dear classmates. Hello, classmates. Hello. Es el otro que pueden utilizar. I don't know. Hello, friends. Podría ser. O simplemente hello. Hello, everyone. Good afternoon. Anyone. Ok. No se vale cosas como hello, companions. Suena feo. Suena raro. Hello, hello. ¿Cuál es el otro que ponen? Hello, comrades. Camaradas. No. Eso en inglés no se usa. Suena rarísimo. Suena feo. Lo van a mirar raro. Van a pensar que es comunista. Que es pro ruso. Cosas así raras. No. Hello. Hello. Good afternoon. ¿Listo? Entonces, miren, empiezan saludando. Luego, my name is. Ojo, empiezo con mayúscula. Toda oración empieza con mayúscula, termina con punto. Es lo único que voy a considerar. La ortografía. Los nombres propios, los sustantivos propios, siempre se escriben con mayúscula inicial. ¿Cierto? Mayúscula inicial. Por eso Harold Enrique Rodríguez Díaz. Todos. Tibabulles. Cada uno empieza con mayúscula. ¿Cierto? I am from. Y de dónde eres. Pero ojo, el nombre de la ciudad debe empezar con mayúscula. Y del país también. Y ojo, debe conservar la ortografía de origen. Ok. Bogotá lleva tilde en la A. Pues le tienes que colocar tilde en la A. Después le explicarás al gringo qué quiere decir esa tilde. Pues si tú también entiendes qué quiere decir una tilde en una palabra, ¿no? Listo. La edad. La edad. I am. Ta, 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 ta. I live. Dónde vives. Lo que haces. I am an English teacher. I like reading, dancing, rock and roll. Lo que no te gusta. I don't like dance. I like reading, rock and roll. I like reading, rock and roll. Y una de la que te despides. Eso es todo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, bajan aquí. ¿Cierto? Ya alguien participó. Ya varios participaron. Infortunadamente, bueno, se adelantaron un poco. ¿Por qué? Porque lo primero que les voy a recomendar que aquí no hicieran sus compañeros es que hacen clic en activar texto enriquecido. Clic antes de escribir. ¿Esto es para qué? Para que ustedes puedan hacer textos más atractivos. Entonces, mira, tú dices, ok. Voy a hacer mi presentación. Digo, hello, class. Hello, inmates. Puedes decirlo porque como el curso es virtual. Pero vamos a completarla. Saludar de noche. Good evening. Ojo. No sé si saluda diciendo good night. Good night es una despedida. Si ustedes llegan a un sitio y dicen good night, los van a mirar raro. Los van a mirar con... Después si van a decir, colombiano. ¿Ok? Porque estás expresándote mal. Good night es una despedida. Cuando tú llegas a un lugar que ya es de noche, dices good evening. ¿Ok? Good evening. Ven, mira. Arranco con good evening. Good evening. Good evening. Voy a hacer algo aquí. Selecciono. Voy a colocarlo. No sé. Voy a ponerlo en... 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 Entonces voy a escoger una fuente, no sé, más... Un poquito más divertida. La voy a hacer un poquito más grande. Eso. Eh... ¿Sabes qué? La voy a poner un color más bonito. Por eso les pido que lo hagan con... Ahí está. Va a ser en verdecito. Bien. Continúa. Good evening. My name is... Fulanito de tal. I am... O I'm... I'm... Tantos... Years old. Así se dice la edad. Sorry. Ojo, en inglés no se dice yo tengo. O sea, hay personas que dicen I have 20 years old. No. El gringo no habla igual que el colombiano. El colombiano no habla igual que el gringo. ¿Qué quiero decir con eso? Que... Porque... Por obvias razones no son las mismas lenguas. No son las mismas formas de hablar. Somos culturas diferentes. Ellos cuando quieren decir una cosa... Utilizan una forma... Y nosotros utilizamos otra. Por ejemplo... Nosotros decimos... Yo tengo 20 años. Como si los tuviéramos. Como si nos los metiéramos en el bolsillo. ¿Cierto? Y yo digo... Tengo 20 años. ¿Ok? En inglés... La gente no tiene 20 años. La gente es... 20 años vieja. Por eso agrégalo el old. Aunque no tienen realmente esa connotación. ¿Verdad? Es lo que quiere decir. Entonces la persona dice... I am 20 years old. Está diciendo... Yo soy 20 años viejo. ¿Ok? O simplemente... Yo soy 20 años. O yo soy 20. I am 20. Ojo... Si dicen years... Tienen que agregarle old. No pueden decir... I am 20 years... Es incorrecto. I am 20 years old. O I am 20... Sin el years old. Eso lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Qué más piden? Su profesión... ¿Qué eres? ¿Qué haces? Ok. I am a... Student... At... I am a student... At... SENA. Ojo. Los... Los acrónimos... No se traducen. SENA. SENA es el acrónimo de Servicio Nacional de Aprendizaje. Profe, ¿qué es un acrónimo? Pues como los acrósticos. ¿Nunca han hecho un acróstico? Bueno, de pronto ustedes no. ¿Cierto? La S es por Servicio. La S y la E por Servicio. La N por Nacional. Y la A por Aprendizaje. ¿Listo? Es un acrónimo. I am a student at SENA. O I am an apprentice. I am a student at SENA. I study... I don't know. I study accounting. I don't know. Whatever. ¿Listo? I live... ¿Dónde vives? I live in... Ah, no. ¿De dónde eres? Entonces, I am from... Ojo a lo siguiente. Les voy a hacer una aclaración. Nota cultural. Voy a prender otra vez mi cámara. Es que me da pena que me vayan tomando agüita o me vayan tomando algo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cierto? Bien. Voy a hacer una aclaración a C. Acerca del I am from. En inglés, el I am from tiene la connotación de de dónde vienes. O sea, el lugar de dónde vienes en este momento. No tiene la connotación de dónde tú naciste, sino de dónde vienes. Básicamente, dónde tienes tu hogar. Me explico. Yo pude haber nacido... Perdonen que me ponga como ejemplo yo, para no poner a nadie. No digan que es bullying. Yo nací en Bogotá. ¿Vale? Pero muy chiquitico me llevaron. No fuimos a vivir a Barranquilla. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo vengo aquí, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir... Si yo vivo en Barranquilla en este momento, yo diría... I am from Barranquilla. ¿Ok? Originally from Bogotá. Puedo hacer esa aclaración. Mira. I am from Barranquilla. ¿Por qué digo que soy de Barranquilla? Hombre, porque me fui a vivir a Barranquilla. Tengo mi casa en Barranquilla. Vivo en Barranquilla. Es mi hogar. ¿Sí? But, pero... Originally from Bogotá. Pero originalmente nací en Bogotá. Ahora bien. Hoy en día yo vivo en el Huila. O sea, mi hogar, todo mi casa, todo queda en el Huila. ¿Cierto? En Garzón Huila. Entonces, ¿cómo digo hoy en día? Si a mí me preguntan... ¿Where are you from? Yo digo... I am from Garzón. ¿Por qué soy de Garzón? Pues porque aquí tengo mi casa. Aquí es donde vivo. Aquí es donde me siento en mi hogar. Aquí tengo mi hogar. ¿Cierto? Mi hogar es el sitio donde yo me siento... Este es mi lugar. Entonces digo... I am from Garzón. Originally from Bogotá. Or originally from Barranquilla. No sé. De donde yo quiera haya nacido originalmente. ¿Sí queda claro? ¿Esta extraña idea que nunca nos explican en el colegio? No, nosotros dicen I am from... Y uno asume que decir I am from es decir de donde uno nació. Y no es así. De hecho, cuando ustedes le preguntan en inglés... Where are you from? Ustedes le preguntan a alguien... Normalmente la otra persona pregunta... Originally or right now? Originalmente o ahora mismo? Hacen la aclaración. ¿Bien? ¿Quedó claro o los confundí? ¿Muchas carretas? Todos callados se están comiendo. Felices allá con el tenedor en la boca. La cuchara. Es claro, profesor. Y yo le quiero... Ah, thank you. Sacaste la... Bien. La que comió más rápido. Gracias. Listo. Entonces... Tanta carreta y profesional la carreta. Ok. Listo. I am from... Valga una aclaración. Si tú eres de... Si tú eres de... Medellín. Y actualmente vives en Medellín. No vayas a cometer la brutalidad de decir... I am from Medellín. Originally from Medellín. Come on. Ok. No. No. O sea, no. No necesita esa aclaración. Ok. I am from Medellín. That's it. Listo. I am from... Creo que también les pedí que escribieran lo que les gusta a la edad. Ya la dije. ¿Dónde viven? Ok. I live... I live... Normalmente cuando tú dices I live in... Puedes decir el nombre del barrio. I live in San Antonio Neighborhood. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? I live in... San Antonio Neighborhood. Neighborhood es la palabra para barrio. I live in San Antonio Neighborhood in Pitalito. For example. I'm an English teacher at Senna in La Plata, Willow. Durante un tiempo yo fui de Pitalito. I am not from Pitalito anymore. Ok. I don't like onions. Lo que me gusta. I like reading, dancing movies and rock and roll. Ojo. Por favor, en el material van a ver cómo se habla de las cosas que nos gustan. Cómo se expresan. ¿Listo? Pendiente a eso. And that's it. Entonces, por eso es que les pido que hagan esto con activar el texto enriquecido. I am from... I like... Ta, 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 ta. Ok. Thank you. Good night. Ahora sí me despido. Good night. ¿Por qué cambió de color? Thank you. Good night. Listo. Ok. Y luego hacen clic en responder. Aceptar. Y listo. Quedó su participación. ¿Ven la diferencia entre una presentación, un texto enriquecido y un texto plano? Bueno, eso no le quita, ¿no? Que hayan escrito bien, ¿no? Pero pues la idea es que lo hagan más bonito. Es que en texto plano no pueden colocar ni enter. Si todo va a quedar pegado uno detrás de otro. That's it. Thank you. Eso es todo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno. No teacher. Creo que no. No señor. Thank you. Muy bien. Entonces, regresemos aquí. Social forum. Siguiente. Dice, prior knowledge survey. La siguiente actividad a realizar es el prior knowledge survey. La encuesta de conocimientos previos. Ojo, esta es una encuesta, no es una evaluación. Aunque aquí dice ver evaluación, ojo, no es una evaluación. Es una simple encuesta. Si no la hacen, no pasa nada. No afecta sus calificaciones. ¿Ok? Si no la, pero si la hacen, chévere. Ayudan a la institución. Listo. Para ir a la, a la, al survey, a la encuesta, solo es hacer clic aquí. Es responder, son creo que cinco, seis preguntitas, súper sencilla. Las responden y ya. Y continúan adelante. ¿Vale? Pueden tomarse su tía, pueden intentarlo varias veces. Hasta donde sea. Listo. Y finalmente, platform exploration forum. El foro de exploración de la plataforma. ¿Listo? ¿Cómo es esto, profe? Vamos a verlo. Vas a ir a este foro. Puedes hacerle clic aquí por donde dice ver foro. O por aquí por nuevamente el botón de foros. Porque infortunadamente cuando ustedes están dentro de un foro. Pues no hay forma de salir. No, no la conozco. Ah, sí. Con regresar. Con el botón regresar. Clic aquí en regresar. Sí, muestro. No, mentiras. No hizo nada. No hizo nada. No, mentiras. Tienen que ir a menú de herramientas. Y cliquen foros. Bien. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Platform exploration forum. Aquí está. Platform exploration forum. Bien. Vamos a responder cómo es. O qué tienen que hacer. Lo mismo. Activan el texto enriquecido. ¿Listo? Para que pues quede chévere. ¿Y qué es lo que pide aquí? Aquí pide. Que ustedes. Después de explorar la plataforma. Den su opinión. En inglés. Con el inglés de ustedes. Insisto. ¿Por qué con el inglés de ustedes? Porque no deben utilizar software traductor. Si utilizan software traductor. Yo me doy cuenta inmediatamente. ¿Y para qué? ¿Y para qué haces un curso de inglés? ¿Dónde lo va a hacer todo el traductor? Nada más que el traductor lo hace mal. Ok. Entonces con su propio inglés. Van a dar su opinión. Acerca de la plataforma. ¿Cómo pueden hacerlo? Les voy a dar unas pautas. Entonces activo el texto enriquecido. Me ubico aquí. Empiezo con saludo. Hello. Bueno. Normalmente toca escribir primero un texto. Luego lo selecciono. Y cambio el. Los parámetros. Voy a colocar ahora. Voy a hacerlo con otro tipo de fuente. Vamos a hacerlo con. Vamos a hacerlo con. La cosa es que cómics es difícil de leer. Pero como por. Bueno. Y vamos a hacerlo de tamaño. 14. Y vamos a hacerle color azul. Que me gusta mucho el azul. Listo. Este empieza con un hello. Su opinión. Su opinión. Va a ser una opinión. Que la pueden dar muy muy sencilla. De cómo captan la. Plataforma. Pueden empezar con un. In my opinion. Ta 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 ta. Si. También pueden decir. I. I think. That. Ta ta ta. Si. Es más. Le voy a dar algo más. In my opinion. In my opinion. De. Platform. Ta 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 ta. O. I think that. The platform. Y. Me lanzo con mi opinión. ¿Cierto? O. Podrían decir. Ustedes. I consider. Platform. Escribí bien. I consider. The platform. Ta 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 ta. Che. Otra forma. De empezar. In my opinion. I think that. The platform. I consider. The platform. Is. Bueno. Ahí les di. Tres formas. De empezarlo. Tenía otra. Pero se me olvidó. Mucho trabajo. En fin. Listo. Así. Dan su opinión. Sencillita. Dos linecitas. ¿Sí? I think the platform. Is very easy. For me. This platform. Has been. Quite difficult. No sé. Difícil. Fácil. Complicado. Comprensible. Fácil. De usar. Es su opinión. Saludan. Y se despiden. Bye. ¿Listo? Yo quiero dar otra. Otra opción. I think that. I consider. That. I consider. The platform. Voy a agregar un that. Porque quedó como incompleto. I consider that the platform is. Es decir. I believe. Oh. Qué feo. ¿Por qué haces esto tan feo? I believe that. The platform. Ah mira. Hay otra forma en decir. In this. Platform. Is. For me. Ta 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 ta. Ok. Listo. Di varias pautas para inicia. Listo. Pero con texto bonito. Ok. No. No estoy diciendo que. Ay. Que esta gente. Pero miren. Texto tan plano. Ay. Qué aburrido. Qué aburrido. Aunque eso no quiere decir. Que no esté bien. ¿Cierto? En tal caso. Prefiero un texto plano. Pero que cumpla con todo. ¿Cierto? Que es. Las mayúsculas bien colocadas. La puntuación bien colocada. Prefiero eso. A mucho color. Todo muy bonito. Y terrible. La ortografía. Y terrible. Toda la construcción. Listo. Y terminamos con. Listo. Ya hemos terminado con. Previous activities. Ok. Mira. Esa fue la. Platform Exploration. Fue de previous activities. Listo. Entonces ya hemos completado. Eso es muy fácil. Me demoré mucho. Pues porque quería mostrarles. Cómo participar. Perdón. Cómo participar en el foro. Listo. Entonces ahora sí. Vamos a Activity 1. A la unidad 1. Vamos a ir a las. Actividades de la unidad 1. Entonces cuando desplegamos aquí la carpeta de Activity 1. Aparecen. Los elementos que van a permitirles a ustedes desarrollar el proceso de aprendizaje y demostrar que han adquirido ese aprendizaje. Cómo primero con el material de estudio. Lo primero. Lo primero con material de estudio. Y lo segundo con las evidencias. 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 Ok. Evidencias. Evidencias. Eso. Ok. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a empezar por las evidencias. Les voy a hablar a ustedes de qué es lo que tienen que presentar con evidencias. Como evidencias. Y luego les muestro. Les hago un. Les muestro algunas pautas acerca de cómo desarrollar el material. Y en qué parte el material les va a servir para hacer las actividades. Las evidencias. Listo. Entonces me voy aquí a Evidencias. 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 Clic. A la hojita. Bueno. ¿Me van siguiendo ahí? Si están conmigo. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Me van siguiendo ahí? Sí, pero. Todavía es la única que está despierta. Los demás están dándole ya el arrocito con huevito. Bueno. Entonces estamos en Evidencias. Voy a hacer algo aquí antes de. Cuando yo tengo dudas acerca de cómo se pronuncia una palabra. Porque se me olvida. Voy al traductor de Google. Pero no porque me interese traducirla. Sino porque me interesa su pronunciación. Entonces miren. Si aquí está la palabrita. Entonces yo quiero saber cómo se pronuncia en inglés. Simplemente le hago clic aquí al speaker. Al parlantico. Le hago clic. Aparentemente el acento está en la primera. Evidencias. Míralo. Evidencias. Ah, listo. Entonces el acento va en la primera. Listo. Ya creo que no se me va a olvidar. Evidencias. ¿Cierto? Listo. Ya tenía esa duda. Entonces ahora aquí regreso. ¿Dónde íbamos? Evidencias. Evidencias. Listo. Vamos a ver qué evidencias vamos a presentar para esta primera unidad. Listo. Entonces aquí están las instrucciones. Entonces. Me voy. A la primera evidencia. Vamos a ver cuál es. Dice Evidence. 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 My profile. Profit. ¿Cómo es eso? My profile. My profile se refiere a lo que nosotros llamamos en español. Mi perfil. El perfil. Listo. ¿Cómo vamos a desarrollar esa evidencia? Pues muy sencillo. Las evidencias siempre vienen con una plantilla. Con una plantilla o con unas instrucciones. Entonces vamos a ir. ¿Qué hay aquí? Voy a hacerle. Dice aquí. Click here to download and save the file of this evidence in your computer. Ok. Está aquí. Entonces le voy a hacer click. Y me. Listo. Qué chévere. Lo que hizo fue que me descargó y me abrió un documento en Word. Que se llama así. My profile. Ya lo voy a compartir con ustedes porque ya está compartiendo es. Otra cosa. Listo. Te voy a compartir esta evidencia. Dice. My profile. Me confirman por favor cuando ya la puedan ver. Dice. Learning activity one. My profile. Evidence. My profile. Would you please confirm. Me confirmarían por favor. ¿Sí o no teacher? Sí, teacher. Sí. Gracias. Muy bien. De ti. Listo. Resulta que. Dice. Complete the blog entry with the appropriate information. Resulta que. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un señor que se llama Steve Jones. Steve Jones. Está creando su propio blog. Está creando una entrada de blog. ¿Sí? Entonces para ello. Va a llenar un formulario. Es esta especie de formulario. Es una presentación. Y miren lo que dice blog. Aquí donde dice name. Obviamente va el nombre del señor. Steve Jones. Y luego hace una presentación del mismo. Dice. Hello friends. Ah, mira. Dice. Hello friends. Hello friends. My name is. Míralo. Steve Jones. Punto. Ojo al punto. I am from United States. Punto. Period. I am 31 years old. Period. Punto. I am divorced. Marital status. Divorce. Creo que no necesita traducción eso, no? I am an electrician. Okay. I speak English. In my free time, I read the newspaper and listen to music. Ah. Okay. My parents are Mary and Peter. They are from Canada. My dad is a carpenter and my mom is a housewife. I live in Miami. Thanks for reading my profile. Chévere. Chévere. ¿Listo? ¿Queda claro? Y vemos una fotografía aquí de Steve. Steve Jones. Okay. Ahora. Si ustedes se desplazan hacia abajo. Van a ver que hay un blog entry. Que está en blanco para que ustedes lo llenen. Okay. ¿Y cómo lo van a llenar? Pues lo van a llenar de acuerdo a lo que se solicita en los espacios en blanco. Y ojo. Aquí pide que coloquen una fotografía de ustedes. Dice. Your photo here. Okay. Debo colocar una foto y comilla. ¿Listo? Entonces. Esto es muy fácil. ¿Qué van a colocar aquí donde dice name? Ahí se ubican y escriben. ¿Qué van a escribir? Dígame. ¿Qué escribo? El nombre. ¿Qué me escribo? El nombre. Ah. Sí. Full name. ¿Sí o no? Full name. El nombre completo. Entonces voy a colocar el mío. Okay. Correctamente escrito. ¿Cierto? Mayúsculas iniciales. Ta, 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 ta. Está un poquito. Listo. Está como chiquito. Lo voy a explicar. Ajá. Listo. Y luego empiezo. Ah. Otra vez. My name is. Entonces yo tengo. ¿Qué van a escribir aquí? Entonces miren. Ya saben que tienen que escribir. Listo. Entonces selecciono la línea. Luego. Pues miren cómo lo voy a hacer yo. La pongo en negrilla. Escojo la de texto subrayado. Subrayado. No tachado. No subrayado. Y cambio por color. Mi color favorito. Voy a ponerlo en azul. Este azul. Este azul. Listo. Y luego escribo. Oh. My name is. Para que quede distinguido. Esto lo hago así. Para que no les queden cosas. Como por ejemplo. Que personas que llegan. Escriben. I am from. ¿Cierto? Y les queda ahí todo separado. Con un pedacito de raya aquí. Y un resto de raya del otro lado. Entonces para que no les quede así. Por eso es que les pido. Que lo hagan de esta manera. Seleccionen toda la línea. Que está hecha con guiones bajos. Puro con guión. ¿Cierto? Negrita. Subrayado. Y otro color. Ah no profe. No me gusta el azul. Me gusta el verde. Ok. Hagámoslo con verde. Este verde manzana. Listo. I am from. Barranquilla. I don't know. Ok. No. Pero está mal. B mayúscula. ¿No? Ok. I am. Bueno. Esto es fácil. Porque aquí va a ir. Es un número. ¿No? No tienen que escribirlo. Pues no pide. De manera explícita. Que lo escriban en letras. Entonces escribir un número. Eso es muy fácil. Right. Negrita. Subrayado. Y color. Bueno. El color que les guste. Yo regreso a mi azul. Listo. I am. Eighty nine. Years old. I am. Aquí debe ir el marital status. Entonces en el material. Dice. ¿Cuáles son los marital status que existen? Lo que nosotros llamamos estado civil. I am a. Y aquí van a colocar su profesión. Ok. Bien. Aquí hay un error. Porque quedó todo pegado. Ajá. Aquí hay un punto. Period. I speak. ¿Qué lenguaje? ¿Qué idioma hablas? In my free time I. Entonces aquí vas a decir. ¿Qué haces en tu tiempo libre? My parents are. Los nombres de tu papá y tu mamá. Parents. Es el término en inglés. Este. Parents. Para lo que nosotros decimos progenitores. Mis progenitores son. O mi papá y mi mamá son. Podríamos decir. O mis padres son. ¿Listo? Eso lo podríamos decir. They are from. ¿De dónde son? My dad is. La profesión de my dad. And my mom is. Profesión de my mom. ¿Ok? Ojo. Aquí hay un detalle que deben tener en cuenta. Siempre que se dice la profesión. Debe ir procedido de la palabra a o an. ¿Ok? Dejarlo como a. I live in. Donde vivo. Y aquí pegan su foto. Fácil. ¿Cierto? Breve. ¿Listo? Pero hay algo más. Aquí al final. Aquí debajo. Dicen que deben hablar de. Ay, no mentira. Déjenlo así. Déjenlo así. Listo. Solo llenar esta parte. Listo. Eso es todo. Guardan la plantilla. Y la. Suben. ¿Ok? A la plataforma. Bien. Profesión de my dad. ¿Cómo hacemos para subirla? Muy bien. Ya les voy a mostrar. Entonces, mira. Quedó listo el documento. No olviden la foto. ¿Vale? No olviden la foto. No olviden. Guardan. Entonces. Voy a compartir. Me devuelvo a la plataforma. Hay dos formas de subir su evidencia. ¿Ok? Una es. Aquí. A través de evidencias. Donde dice. Ver. Evidencias. Si tú le haces clic ahí. Clic. Clic. ¿Sí? Queda. Evidence. My file. Ya estoy aquí. Seguro que ya no en cualquier momento aparece. ¿Ya apareció? ¿Sí? ¿Ya apareció? Sí. Ah, bueno. Chévere. Listo. Me imagino que fue mientras hizo la transición de aquí. Donde le dice clic en ver evidencia. Y esta. La que se abre. Esta es la página. O la. Sí. El espacio por donde envían la evidencia. Ustedes. Normalmente pueden agregar un comentario. Es un poquito diferente. Yo no. Yo no puedo enviar evidencia. Pues porque. Pues. No podría calificar a mí mismo. ¿No? Entonces. Mira. Aquí hay un cuadro de. Comentarios. Entonces. Tú puedes colocar ahí tu comentario. Hello. Teacher. This is my evidence. No es necesario. Pero si quisiera. ¿Sí? Y por aquí en algún lado. En un lado. Va a estar una opción que dice. Adjuntar archivo. O adjuntar documento. Adjuntar. Entonces. Ustedes. Hacen clic en ese botoncito que dice. Adjuntar. Y ahí. Adjuntan. La plantilla que hayan completado. ¿Listo? Y hacen clic en. Publicar. ¿Listo? Es así de sencillo. Esa es una forma. Entonces. Recuerden. Desde aquí. Desde ver evidencia. En el espacio de evidencias. ¿Sí? Y bueno. Los va a enviar a este lugar. Otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo. Es desde. Lo va a hacer desde aquí. Desde el menú de herramientas. Ustedes buscan el botón. Evidencias. Le voy a hacer. Evidencias. Clic. Es un poquito diferente. ¿Sí? Porque aquí hay una opción de filtro. Aparecen todas las evidencias que hay que entregar. Entonces. Dice. Bueno. ¿Y cuál es la que voy a entregar? No me acuerdo. No estoy seguro. Pues fácil. Aquí hay unos filtros para que ustedes utilicen. El primer filtro. Dice. Seleccione una ponderación. La ponderación. La ponderación se refiere al RAP. El RAP es el resultado de aprendizaje. Y está RAP 1, RAP 2, RAP 3 y RAP 4. Listo. Si estamos en la unidad 1. ¿Cuál será el RAP correspondiente a la unidad 1? No me conteste. Que sí. Tiene razón. El RAP 1 es el resultado de aprendizaje de la unidad 1. Cuando lo selecciono. Mira. Se limita ahora solo a las evidencias de la unidad 1. Que son. Interview. My Profile. Y This is my family. ¿Cuál es el que vamos a presentar? En este momento. ¿Quién está alerta? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? My Profile. ¿Cuál dijiste? El de mi perfil. Lo dijiste bien en inglés. Quería que volvieras a decir. Porque estuvo muy bonita la pronunciación. ¿Sí ves? ¿Por qué te da miedo? Estuvo perfecto. My Profile. Muy bien. My Profile. Entonces míralo. Aquí está. My Profile. Le hago clic. Y miren. Nos envía al mismo lugar. ¿Sí lo ven? Perfecto. Entonces comentarios. Agrego mi comentario. Ta, 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 ta. Botón adjuntar archivo. Y publicar. ¿Ok? Obviamente hay que adjuntar primero el archivo. Y listo. ¿Ven? Entonces hay dos formas de hacerlo. Ambas igualmente. Listo. Estuvo esa primera evidencia. Voy a cerrar aquí. Y para no tener tantas pestañas abiertas. Te, 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 te. Voy a cerrar. Bueno. Listo. Bien. Vamos a la siguiente evidencia. La siguiente evidencia es la evidencia interactiva. Ojo. Las evidencias interactivas son fundamentales. Forman parte del curso. ¿Vale? Son. Obligatorias. Hay que hacerlas. ¿Vale? Son automáticas. Yo no las puedo evaluar. O sea. Yo no evalúo las evidencias interactivas. O las actividades interactivas. Suena redondante. Pero así se llama. Yo no las puedo calificar. Las califica la plataforma de manera directa. Así que. Nada que asistir. Tiene una ventaja. Que ustedes la pueden presentar. Mil veces. Si les alcanza el tiempo. Durante esta. Durante lo que está abierto el curso. Y la quieren hacer mil veces. Mil veces la pueden hacer. Listo. ¿En qué consiste? Pues las evidencias interactivas son. Juegos interactivos. Que hay que completar. Entonces mira. Vamos a mirar cómo es esto. Ustedes se displazan hacia abajo. Y van a ver. Aquí un botoncito que dice. Ver. Scorn. Ver. Scorn. ¿Listo? Ojo. Ver. Scorn. Listo. Profi. ¿Desde dónde más se puede ejecutar este Scorn? Desde ningún otro lado. La única. El único lugar desde donde se puede ejecutar. Es desde aquí. Así que les toca. Entrar a contenido del curso. Unidad. Evidencias. O sea. Activity la que corresponda. Evidencias. Y buscan la evidencia interactiva. ¿Listo? Como algunos de ustedes tienen bloqueado las ventanas emergentes. Entonces para evitar las ventanas. Los problemas con las ventanas emergentes. Yo les recomiendo que hagan clic con el botón derecho del mouse. Sobre el botoncito de Ver Scorn. Y en las opciones. Escojan una que dice. Abrir enlace en una pestaña nueva. ¿Ok? Abrir enlace en una pestaña nueva. Listo. Ahí la está abriendo. Abrir enlace en una pestaña nueva. Recargar. De volver a cargar la página. Entonces vuelven a hacerle clic. Y él les pregunta. O sale un botón que dice. Reenviar. Porque hay que reenviar el formulario. Y tú le dices. Sí. Reenvíalo. Ok. Y ahí ya se activa. Se demora un poco. Se demora un poco. Come on. Bueno. Yo clic en Next. A ver qué pasa. Instructions. Ahí está. Sarah is at the park with her little brother when she meets Steve who is taking care of his sister. Read their conversation and complete Steve's profile correctly so that he can get Sarah's phone number. Take into account that if you complete it with incorrect information three times, Steve will not get Sarah's phone number. Ah, ok. Muy claro, ¿no? Pero si de pronto algunos de ustedes no entienden, aquí está la opción para translate. Y ahí está en español. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ojo. Vamos a ver qué es lo que tocas. Hello. My name is Steve. And I'm from Canada. And you? Hi. I am Sarah. I am from United States. How old are you? I'm 27 years old, and I'm an architect. Are you here in New York alone or with your family? I live here in New York with my parents, Julie and David, and my little sister, Sylvia. She's five years old. And what do they do? My dad is an engineer. My mother is a housewife, and my sister is a student. Listo. Entonces, mira lo que hay que hacer. Hay que completar el diálogo. Yo asumo, ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que dijeron ahí en el diálogo. Dice, my name is Steve. I am from... Where is he from? ¿De dónde es él? ¿Quién se acuerda? Uh-huh. Okay. Thank you. I am 27 years old, and I am an engineer, housewife, architect, electrician. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién da más? Bueno. Lo voy a completar a lo que salga. Are you here in New York with my parents? I am a little sister. Y le hago, una vez que llenado, hago clic en verify. No le atingé a nada. No le atingé a nada. Entonces, se va a la vieja esta y no me da... You can do better. Try again. Listo. Entonces, hay que tocar. Toca volver a empezar. Sorry. Y vuelve y carga y vuelve y empieza. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que les quede bien. ¿Listo? Bien. Fácil. Fácil, fácil. That's it. Esta fue la siguiente evidencia. Recuerden que solo se puede realizar desde aquí. Desde SCORM. Bien. Veamos cuál es la siguiente evidencia. Evidencia 4 de 5. Dice, this is my family. Ok. Vuelve y juega. Esta es otra... Esta es otra... Plantilla. Entonces, vamos a hacer esta plantilla. Vamos a ver en qué consiste. Entonces, hacemos clic aquí donde dice. Click here to download. O dé clic aquí y guarde el archivo de esta evidencia en su computador. Entonces, vamos a darle clic aquí. Clic. Ay, pero ¿por qué no lo abrió de una vez? Hombre. Es una presentación en PowerPoint. Bueno. Ya la voy a compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Todavía está abriendo. Sorry. Ahí viene. Ya casi. Créanme. Quedad como un zapato. Listo. Ya la abrí. Ya voy a compartir con ustedes. Entonces... Esta plantilla está en PowerPoint. Dice... She's my family. Ok. Y dice... Johanna... Or Johanna... Wants to introduce... Her family. She has... You have to fill in... The blanks... In the family tree... According... To the given text. Ok. Entonces, Johanna quiere... Mira, aquí está. Vamos a leer lo siguiente. Ahí está la versión en español. Dice... This is Johanna's family. Esta es la información de la familia de Johanna. Y dice... Johanna is 20 years old. She's a single... She's single, sorry. And she's a university student. Her grandparents are Sarah and Pedro. Sarah is 70 years old. And she's a housewife. Pedro is 74. And he's retired. They have two sons. Javier and Oscar. They are married. Javier is 45 years old. And he's a musician. His wife, Lina, is 37 years old. And she's an engineer. Charlie... Charlie is their son. He's 10 years old. And he's a student. Cecilia is Pedro's daughter-in-law. She's 40. And she's an actress. Her husband, Oscar... Is 50 years old. And he's a doctor. Their four children are... Manuel... Karen... Christian... And Johanna. Manuel is 15 years old. And he's a high school student. Karen is 8 years old. And she's a... Christian is just a... And he's a... Listo. They are Pedro and Sarah's grandchildren. Listo. Entonces... Ustedes leen toda esta información. ¿Ok? Me puse aburrido. ¿Qué ocurre? En la siguiente diapositiva... Ustedes ven un árbol familiar. ¡Ojo! No es el árbol familiar de ustedes. Es el árbol familiar de Johanna. ¿Ok? It's Johanna's family. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que completar el árbol... Con la información que han leído aquí... Acerca de la familia de Johanna. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Pero lo que sí sé... Es que deben hacer lo siguiente. Voy a aumentar aquí. Ok. Tienen que dar el nombre... La ocupación... Y la edad. Creo que es fácil... Cómo desarrollarlo, ¿no? O por dónde empezarían ustedes. ¿Ok? I would say... Yo diría... Que empecemos por los más grandes, ¿no? Eso es fácil. ¿Y dónde están los más grandes? ¿Quiénes son? ¿Quién me da una clave? Como para decir... Les ayudo. Si no, pues no les ayudo. Ahí está. Who wants my help? ¿Quién quiere mi ayuda? Yo les ayudo. Si no, no. ¿Por dónde empiezo? Por Sara y Pedro. Gracias por acá. Gracias. Gracias. Ya empecemos por Sara y Pedro. Sara is... Dice Sara is... 70 years old. And she's a housewife. Entonces, mira, me voy aquí. Obviamente, Sara es esta señora, ¿cierto? Ustedes se ubican aquí. Como a mí me gusta hacerlo, selecciono el texto, pues la línea. O el hijo que está en negrita, lo subrayo, pero entonces yo voy a ponerle un color así todo psicodélico. Y coloco el nombre de ella. Sara. Occupation. Ok. Sara is occupation. Entonces, vuelvo aquí, me coloco. ¿Cuál es la ocupación de doña Sara? Casa. How old is she? Housewife. Yes. How old is she? How old is she? 70 years old. ¿Listo? Arrancando con ella, continúan con todos los demás. ¿Listo? Ojo, recuerden Recuerden Que Es de la familia de Sara No, no es la familia de ustedes, por favor Que alguna vez alguien me escriba Ay, profe, pero yo como hago eso Y soy solo, yo solito con mi mamá No es tu family tree Es el de Sara, por favor Listo ¿Difícil o no difícil, my dear? Es de ustedes Lo importante de aquí, por favor Nombres propios con mayúscula ¿Cierto? Las profesiones no y la edad pues completa Tantos years old ¿Listo? That's it ¿Dudas? ¿Inquietudes con esta actividad? Tell me Any 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 concern No, teacher Everything is perfect Ok Aparentemente todo está perfecto Listo Entonces Guardan esta evidencia ¿Cierto? ¿Cómo se llama? This is my family Acuérdense This is my family Entonces Regresemos aquí ¿Cómo vamos a subir esta evidencia? Recuerden O hacemos clic en ver evidencia O O Vamos aquí por el botón Evidencias Right Botón evidencias Right Nuevamente Hago por ponderación Que es el mejor Por el rap Uno Listo ¿Y cuál es este? This is my family Le hago clic Ahí empieza Listo Agregó el comentario ¿Cierto? Comentarios Bueno, no es obligatorio Adjunto el archivo Y publicar ¿Listo? Sencillito Bien desarrollada Esa Por favor Esa Esa plantilla ¿Listo? Bueno Creo que nos queda Una evidencia No más Vamos a ver ¿Cuál es la evidencia Que nos queda? Hacer clic aquí Interview Interview This is easy Ok I'm going to click here Un documento en PDF Vamos a abrirlo Bien Dice Evidence Interview Ok Dice In this evidence You will have to record An audio An audio file And answering The following questions Ok Básicamente Se van a Entrevistar A ustedes mismos Ok Se van a hacer Estas preguntas De la A A la K Ok Y se van a responder Ojo Ojo Es un audio No me tienen que enviar textos Solo me envían el audio Ya les voy a decir Cómo enviarlo Primero Deben saber Ya deben manejar Perfectamente El alfabeto Porque van a hacer Un spelling Segundo Ya deben Saberse Muy bien Los números Es completamente Inaceptable How do you spell it A N D R E A Inaceptable Desde todo Punto Es completamente Inaceptable Es decir I am 27 years old Completa Y absolutamente Inaceptable Ok My dad Is 50 years old My mom Is 47 Years old My brother Is 20 years old Perdón 20 years old And my little sister Is 9 years old Completamente Inaceptable Ya dejé claro Mi punto de vista ¿Cierto? Obviamente Porque estoy evaluando O vamos a evaluar Su pronunciación Espero lo mejor posible Pero también conocimientos básicos En el alfabeto Y en los números Que hizo ya estar Cubierto ¿Listo? Entonces ustedes hacen lo siguiente Se preguntan Se entrevistan a ustedes mismos What is your name? Ok My name is Harold How do you spell it? H-A-R-O-L-D Where are you from? I am from Colombia How old are you? I am 89 years old What is your marital status? I am single What is your occupation? I am a teacher Where do you lay? Ojo Live Where do you live? Esto no es life Where do you live? I live Bueno, Medellín, Barranquilla La Plata Who are the members of your family? My family consists of my dad My sisters Bueno, no sé Acuerdo Así es de acuerdo A como sean ustedes Ok How old are Y así sucesivamente Hasta esa Who is your best friend? My best friend is Fulanito de tal He or she is Lo que quieran decir It's a good person It's a nice person It's funny It's whatever Thank you Ok Have a nice day Esa parte la pueden dejar igual Eso es todo Es así de sencillo Y lo único que tienen que ajustar es Obviamente a que sean sus datos Otra cosa que es inaceptable Es que algunas personas Llegan y copian el texto ¿Cierto? Hacen cosas así como esto Miren lo que hace Mira, fíjate Copia El texto Luego se va por aquí A esta parte Pega Luego hace lo siguiente ¿Cierto? Y Graban ese audio Y me lo envían a mí Como Como evidencia Ok Y hacen cosas como esta Despacio Despacio ¿Cierto? Entonces Absolutamente Inaceptable Cero Por todo ese tipo de cosas Por no ponerle ganas al curso ¿Listo? Bien Ahora Profe ¿Cómo hago ese audio? Bien No van a subir Archivos de audio Por favor Me van a enviar un enlace Al audio Pueden grabar el audio Donde quieran La aplicación que quieran Pero a mí me van a enviar Por favor Un enlace al audio Un enlace a un lugar Donde yo lo pueda reproducir No es un enlace Para que yo lo descargue En otras palabras Vamos a utilizar Bócaro Bócaro ¿Listo? Se los voy a escribir Aquí en el chat ¿Dónde está el chat? Así Así Don't worry Sebastián Es así Bócaro 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 ¿Listo? Simplemente se ubican Aquí arriba Y escriben Aquí arriba Bócaro Así Ahí aparece Bócaro 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 Y le dan Enter Es este pequeño sitio Es un sitio Pequeño Es un site Sencillito Facilito Chévere Mira lo sencillo que es Este sitio Les permite a ustedes Grabar audio Y les genera el enlace Al audio Y quien recibe el enlace Después simplemente es remitido ahí Y puede escuchar el audio Y fácil para ustedes Fácil Para mí Lo pueden hacer desde el celular Lo pueden hacer desde el computador Chévere Ya mira Tengo listo mi texto Donde lo tengo Aquí Vamos que es este ¿Sí? Me ubico aquí Hago clic en Grabar Me pregunta Que si permití Ok Y empieza ¿Cierto? Bueno Ok My dad My dad My mom One brother And one sister How old are they? My dad My dad Is 90 years old 99 No 120 years old My mom Is 119 years old My brother My brother is 95 years old And my little sister Is 69 years old Where are they occupations? Ok Whatever Whatever Thank you Ok Have a nice day Y le haces clic aquí En stop Cuando terminas Ahora bien Si quieres hacer una pausa Clic ¿Cierto? Una pausa ahí Porque tuviste que hacer algo O necesitas el documento Está la pausa Y luego continúo grabando Haciéndole clic nuevamente Al botoncito de reproducción Continuar Una vez que termino mi audio Hago clic aquí en stop Él me permite Fíjense Aquí está O volver a hacerlo O reproducirlo Para ver si estoy satisfecho Con lo que obtuve Vamos a ver Se oye chévere Me gusta Esto Listo Como me gustó Va a acuerdo con lo que necesito Entonces hago clic en guardar Y compartir Listo Listo Y vean Él me genera aquí Un enlace ¿Qué hacen ustedes entonces? Aquí hay un botoncito Que les permite copiarlo Al portapapeles O lo seleccionan Y lo copian Entonces me hago clic Y me dice Si el enlace se ha copiado Al portapapeles Ah listo Chévere ¿Qué hago ahora? Me voy a Territorium O sea Me voy a llegar Al curso Donde están las evidencias Ya saben Me puedo ir por donde dice Ver Evidence O me voy por Aquí Evidencias ¿Cierto? Clic en Evidencias Listo Ponderación Rap 1 ¿Y dónde está? Interview Clic Interview Entonces ¿Qué van a hacer aquí? Obviamente No hay ningún archivo Que anexar Lo cual es maravilloso Porque Ni se demoran Ustedes subiendo Ni me voy a demorar Yo después descargando Y llenando Mi equipo De archivos Sino que simplemente Ustedes aquí Donde dice Comentarios Clic Comentarios ¿Sí? Control V Pego el enlace Veanlo Ahí quedó pegadito Bueno Quedó pequeñito Ustedes no lo alcanzarán a ver Pero yo sí lo veo Ahí quedó Pegado Yo ya sé Que ese es el enlace Al audio Porque ahí dice Bocaru Yo ya lo sé ¿Sí? Ahora Ustedes pueden colocarle Un comentario antes Teacher Este es El enlace A Mi Audio Dos puntos Enter Listo Y ahí quedó abajo Y lo publico Publicar Ahí le di publicar No me va a hacer nada Porque igual no me va a publicar Y ya Quedó entregada Su evidencia Ay profe Pero yo me gusta Por el otro lado Por el lado Ah ok Bueno Entonces aquí Donde dice Ver evidencia Desde el contenido Del curso Le haces clic ¿Cierto? Ahí está Chévere Lo mismo Vean Es exactamente lo mismo Agrego el comentario Ah bueno Ya está el comentario Míralo Comentario Ya hay un comentario Teacher Este es el enlace De mi Ahí está Si lo ven Ya quedó Qué chévere Es tú Su evidencia Entregada Súper fácil ¿Listo? Esas son las evidencias Del curso Quiero mostrarles algo Aquí rápidamente Ya para terminar Nos quedan unos minuticos Y tiene que ver Con materiales Ojo Van ustedes Aquí a materiales Y aquí es donde Van a encontrar Todo para estudiar Recuerden que el objetivo Es que aprendan inglés Algo de inglés Por favor Entonces primero Está el material En este caso Se llama Welcome Tenemos Una versión Multimedia Y una versión Descargable Háganlo con la versión Multimedia Es mucho más Entretenido Y se aprende Bastante Súper entretenido Sin embargo Guarden la versión PDF Para que puedan Pues tengan Por siempre Ahí su librito De texto Es como un libro De texto Y es muy bueno Bastante completo Uno que otro errorcito Chiquitico Pero no importa ¿Vale? Uno Entonces aquí estudian El material Dos Enseguida Van a encontrar El glosario De términos Ojo El glosario Es fundamental Para que ustedes Hagan Aprendan Vocabulario ¿Ok? No hay manera De hablar inglés O ningún idioma Si uno no tiene Un vocabulario Si no ha enriquecido Su vocabulario ¿Vale? Por obvias razones Es como si estuviera Así ¿Cómo es que se dice Tal cosa? Y hello ¿Y cómo se dice tal? Si no tienes vocabulario No hay forma De comunicarse Entonces Este glosario Que está también La versión De PDF Aprendanlo Aprendanlo Por favor Véanlo Ahí está el glosario Están todos los términos A ver Muéstrame ¿Cuál le dice? Le dice al interactivo Véanlo Súper chévere Véanlo Ahí está Por letras Van a poner De la I a la O Ay no importa Never mind Dice que por Google Chrome Entonces míralo Ahí está ¿Sí? I see In front of Inspector Iran Iranian Iraqi Iraq Iraqi Porque están los países January Y pues mira Bueno No estoy haciendo con Chrome Dice que con Chrome Sí se oye Ah sí Sí ya Ya funcionó Ah ok Sí Japanese Juler Very good Míralo No solo está el vocabulario Sino que además está la pronunciación Buenísimo Este es el glosario interactivo En la versión Eh Ajá La versión en PDF Véanlo Ahí está Ya 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 Entonces también Descarguen la versión PDF Para que enriquezcan su vocabulario Thank you teacher Yes I know Bien Regreso aquí Entonces vamos a hacer lo siguiente Rápido en los seis minutos que me quedan La versión del material Tienen en PDF Vamos a Listo Miren Entonces ¿Cuáles son los temas que tienen que estudiar aquí? Que van a encontrar en el material Material Son siete temas Question words O WH questions Subject and anti-pronounce Possessive adjectives Countries and nationalities Professions Definite and indefinite articles And family members Míralo Ahí está Todo está muy bien explicadito ¿Cuáles son las palabras WH? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su uso? Ejemplos Why When Answer Chévere Sencillito porque no son todas Subject and object pronouns Entonces aquí está ¿Cuáles son los Subject pronouns? Y aquí ¿Cuáles son los Bueno, con ejemplos? Y por aquí los Subject pronouns Por aquí abajito Los object pronouns Me dejas traer Ah, está chévere Está muy completo Object pronouns Entonces mira Me, you, him, her Eat, us, them Y ejemplos Los possessive adjectives Possessive adjectives Sorry Mine, your, his, her It's Our, their Tienen Bastante Para Cacharear Countries and nationalities Esto es puro vocabulario Maravilloso Esto es cultura general Si ustedes van a hablar inglés Y no saben de Countries and nationalities Se meten en líos Porque Resulta que es un tema Bastante recurrente en inglés ¿Por qué? Porque como tantos países En tantas personas De tantos países del mundo Hablan inglés No saber cómo se le dice Cuál es la nacionalidad De un país en particular Pues te deja mal parado Enfrente de los demás Entonces hay que aprenderlo Es importante Igual Una recomendación Yo tuve la oportunidad He tenido la oportunidad De viajar A muchas partes Gracias al inglés Por si de pronto Alguien dice Ay, pero el inglés ¿Para qué sirve? Entre otras cosas Te sirve para viajar Yo tuve la oportunidad De conocer Muchos lugares Y la oportunidad De viajar a Europa Trabajando O sea, me estaban pagando Qué rico Y fue gracias Esa que hablaba inglés Así que Hay que hacerlo Vale la pena Y Definitivamente Cuando ustedes están En el extranjero Ustedes son Embajadores De su país Entonces ustedes deciden Si quieren ir a mostrar Lo peor O lo mejor De su país Es de cada quien Entonces Objetivo En mi opinión Uno es ser Uno el mejor Embajador posible Porque De Colombia Dicen cosas feas ¿Cierto? Y Porque si hay cosas feas ¿Cierto? Y todo eso Tiene que ver Con narcotráfico Entonces Hay que buscar Nosotros debemos Tener la forma De mostrar Que somos más Que eso Ahora el cuento De que somos perseguidos Que no No, no Mentiras No pasa Usted vaya bien Presentadito Vaya como es En buena actitud Y siempre lo tratarán Con respeto Sea respetuoso Y usted será tratado Con respeto Ténganlo por seguro ¿Listo? Bien, aquí está Entonces, miren Las nacionalidades Los países Y las nacionalidades De pronto hay muchos Que ustedes ni conocen Pero es importante Algunas profesiones ¿Ok? Aquí hay una Que quiero Llamar su atención Por aquí Arribita estaba Ya Resulta que cuando Yo les pido A mis aprendices Que por favor Hablen De las profesiones ¿No? Profesiones de familiares Entonces Algunas personas Por ejemplo Tienen, no sé Ellos mismos Un familiar El papá El papá El hermano El tío No sé Que es Lo que nosotros Llamamos un guardia De seguridad O que De manera En general En Colombia Llamamos un vigilante ¿Cierto? Llamamos vigilante Y resulta que Perdón Si ustedes En el traductor De Google Escriben Vigilante El traductor Escriben En español Vigilante ¿Cierto? Para que les diga En inglés Como se dice Les va a salir Vigilante 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 ¿Cierto? Pero muchas veces Le dice Que es Vigilante Que en inglés Vigilante Español Vigilante Son lo mismo Y ojo Resulta que Vigilante En español Es diferente A vigilante En inglés En un detallito Bien importante Un vigilante En español Es una persona Que es un guardia De seguridad Mientras que Un vigilante En inglés Es una persona Que se toma La justicia Por su cuenta Alguien así Como un Batman O como un ¿Cómo sería? ¿Cuál es este otro? The Punisher O gente así Que se toma La justicia Por su cuenta Entonces si tú dices My father Is a vigilante ¿Cierto? Entonces te van a mirar Raro Entonces ojo Por eso insisto En Hey Aprendanse El vocabulario De aquí Del Glosario de términos Entonces Se dice Security Security guard ¿Ok? No vigilante Es un guardia De seguridad Security guard ¿Ok? Ah que es vigilante Ah ok Security guard ¿Listo? Lo mismo Tenis Hay quienes dicen Tenis I'm using tenis Ok Para nosotros Son tenis Pero si tú lo pones Para el traductor Tenis Se refiere al Deporte Tenis Ok No es lo mismo Entonces Nosotros le decimos Tenis Somos los únicos Tal vez creo que Los venezolanos También En México También le dicen Tenis Pero Sneakers Sneakers Zapatos deportivos Pones tenis No tenis No Bueno en fin Por eso insisto Por favor Que hagan todo Aquí Por el Glosario de términos Ok Está el uso De los artículos Definidos Indefinidos Bueno Es algo sencillito Que deben hacerlo De todas formas Por favor Cosas correctas Incorrectas Y ¿Qué más es? Ah bueno Aquí se lo explica eso Ah Finally Family members Los miembros de la familia Que hay que aprender Este vocabulario Ajuro Como sea Hay que aprenderlo Ok Entonces Todo esto Es súper importante Por favor Desarrollenlo Desarrollen El proceso De aprendizaje Para que sus evidencias Sean perfectas Ok That's it Sorry Nos pasamos Me pasé de tiempo So sorry So sorry Ok Bueno Confío que todo Les vaya bien Con las evidencias I'll be waiting for you En un rato O mañana Hasta tarde Les envío entonces El enlace Para que se unan Al grupo de WhatsApp ¿Listo? That's it Eso es todo My dear Thank you for your time Questions ¿Alguien tiene preguntas? Maybe Maybe not I don't know No teacher I don't know Thank you Dice No teacher Por nada del mundo Ok My dear Thank you for your time See you next time Please take care Cuídense mucho Nos vemos la próxima ocasión Bye 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 Bye